Macho Cabrío surge de la idea de hacer andar la escultura de Pablo Picasso, hombre con cordero. Acaba de hacer un corto sobre las soledades de Picasso en el siglo XIX en Madrid, otro personaje profundamente solitario en aquella época, y tropecé con esa imagen, un hombre lleva un cordero, y me pregunté qué posibilidades tendría este hombre de andar en una ciudad y manifestar su identificación con un ser sin alma, como es un cordero, y al mismo tiempo él, en la búsqueda de la posibilidad de tener alma, que yo creo que es la clave y el punto fundamental de todo lo que intentaba reflejar en aquella época. El hombre más allá de lo fisiológico, el hombre como psiquis, el hombre como espíritu. Este humano, un cordero y niña, simboliza para mí la interrogante sin respuesta que todos nos hacemos, que es hasta qué extremo la soledad es asumible, porque aparte de carecer de libertad, pienso que el cordero, que ha intentado humanizarlo, parece tener el mismo destino trágico que el hombre y la niña. Las escaleras que sube el hombre y con el cordero a cuestas, con el que lleva una cruz, es, creo yo, una semblanza de las escaleras del campo de concentración de Mauthausen, sin razón ya lejana en el tiempo, pero muy próxima cuando rodé la película, hace más de 30 años. Y este colegio parece más bien un búnker funerario, todo es inhabitable, todo está difuminado, más allá del cazca, creo. El hombre con las cintas de goma semeja a un laconte, condenado milenio a milenio a luchar con la serpiente, pero al mismo tiempo está la modernidad que se sucede a sí mismo, pero el instante de la fatalidad está ahí, siempre el hombre ante su limitación física, ante su limitación anímica. Esto lo tengo muy claro y en aquella época más todavía. Me emocionan estas imágenes, tienen ya más de 30 años, repito, y sigo sintiendo que la ciudad nos provoca la misma sensación, esta sensación de soledad que nos lleva a un mundo inhabitable. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , ,, 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 , ,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , 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 Música 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 Música